Vandalismo en mi antigua residencia. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. José Rodolfo pregunta, nos separamos con mi pareja porque me acusó de violencia doméstica y ella no quiso darme las herramientas de trabajo. Un día tomé unos tragos y fui a la casa, destruí el jardín, la valla y quebré los cristales de la camioneta que está a nombre de los dos y fui arrestado. Entonces, esta es la cosa. El problema es que normalmente usted no puede ser encontrado culpable de vandalizar su propia propiedad. Usted puede destruir cualquier propiedad suya, pero el problema es que si la propiedad está en nombre de usted y de su esposa, y si está en nombre de los dos, ahí sí le pueden presentar cargos de vandalismo. Y en esa circunstancia, lo que le cobrarían a usted es desafortunadamente la cantidad entera para reemplazar o para reparar todas esas cosas, incluyendo las partes que eran de usted o si la mitad era de usted. Por ejemplo, si usted causó más de $950 de daño, eso es una peronía de vandalismo bajo el Código Penal de California, sección 594, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Si es menos de $950, es el mismo código, el 594, pero eso solo conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la cárcel condado, más tener que pagar la restitución a la víctima, que en este caso no es usted, pero es su esposa. Recuerde, cualquier cosa que usted, durante el curso de su casamiento, cualquier dinero que usted gana de sus propios esfuerzos, no es dinero suyo 100%, es labor comunitario. Y cualquier cosa que usted compra de ese dinero, técnicamente es de los dos. Es solo si usted tiene un acuerdo en escrito, firmado por su esposa, indicando de que lo suyo es lo suyo y lo de ella, es cuando usted tiene su propia propiedad y ella tiene lo de ella. Pero si se usó dinero de esfuerzo suyo durante el curso de su casamiento, generalmente la propiedad es de los dos, aparte de un vehículo que potencialmente pueda estar en el nombre suyo solo. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más vídeos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Tenemos una pregunta aquí de Alma Guerrero, aquí dice, hola abogado, ¿qué posibilidad hay que una persona salga bien de una corte de violencia doméstica sin tener que ir a la cárcel? Es muy común, hemos tenido a muchos clientes que han sido acusados de violencia doméstica y hemos evitado sentencias de cárcel o prisión, muchas veces hasta le pueden retirar los cargos, pueden hacer modificación de códigos y aunque sean culpables de la ofensa, muchas veces se puede llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía para que no le den cárcel, pero mejor que le den como servicio comunitario, unas multas, unas clases, libertad condicional, cosas así. Pero desafortunadamente yo solo puedo hablar con respeto a los casos criminales que yo he manejado aquí en el estado de California. Obviamente si usted tiene un problema en otro estado, las leyes, los procedimientos y las costumbres son completamente diferentes. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía de Norte de California. Ten buen día, adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.